Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos en otro capítulo más aquí en Terraria Capítulo... ¿Por qué nunca me acuerdo de los capítulos? Capítulo 15 creo que es Y vamos a darle... A Rusilandia ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir urgentemente, urgente, urgentísimo a la selva A buscar el... la flor, ¿vale? Ya me habéis dejado ahí en los comentarios lo de la flor Ya sé que necesito la flor, pero urgente ya Esto ya es una cosa urgentísima Esto que hace aquí Vamos a hacernos... Mira, si estoy donde... yo creo donde lo dejé de... De la... de la esta, de la abeja Vamos a guardar cosas aquí Porque tengo la madera esta encima No sé por qué tengo la madera esa encima Vale, tenemos el arma que nos tiró la abeja reina Que nos costó un huevo y parte del otro Eh... matarla Vamos a hacernos pociones Para ir a la selva Vamos a hacernos pociones de... Bueno, poción de brillo me parece que tenía... Ah, vale, cuatro nada más A ver, no vamos a ir bloqueando aquí pociones Yo creo que me voy a llevar estas de defensa y cosas para ir bufadillos La de espeleólogo para lo de los tesoros Y así no va a ser más fácil encontrar las cosas No puedo hacer más No me tengo platino No me va a venir una ardilla de horada Que de preguntas Sin respuesta Que gilipolleces se dicen por la mañana temprano Vamos a ver si tenemos algo aquí Eh... Tusteno, plata No tenemos de nada Madre mía Somos unos ruinosos Total Uno de platino Bueno Nos hacemos otra de espeleólogo A ver si nos llega Ah, me da a mí que no, eh Me da a mí que no Sí, sí, platino tengo Lo que no tengo es luz de luna ¡Guau! Si es que no tengo de nada ¿Y semillas si tenía? Sí, semillas tengo tres Pero... Vale Espera un momento Que hemos matado a la abeja reina Eh... Es que no veo Eh... Sí, 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 sí ¡Oh! No he puesto el chivato Que si no, lo siento mucho Pero es que no cronometro mi chivato Ya tengo el chivato puesto El... Ti, 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 ti Ti, 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 ti Porque si no me chiva el tiempo Se me hacen capítulos Puedo tirarme aquí diez horas Seguidas No tantas, no, hombre Que hay cosas que hacer Te tiene que dar el sol por la ventana Y esas cosas Eh... Yo creo que luz de luna Como se necesita prácticamente Para cosas importantes Voy a poner el doble O sea, 22, ¿no? Porque como tenemos aquí O sea, nos quedaría por poner La flor de hielo Y de fuego, ¿no? A ver Una Dos Tres No, no, no Nos quedaría La luz de luna iría a estas dos Voy a poner para así Que quede igual, igual Luego Eh... Fuego Hielo Ah, vale Y las de agua Vale, vale Es que se me va la pinza a mí Con esto, vale Las de luz de luna Aquí las vamos a poner Y vamos a ir plantando ya Pues guay Así cuando La siguiente noche Pues ya tenemos nuestras Plantitas Por lo menos para hacernos La poción de... De esta y además que Como tenemos la varita esta Pues nos dará más semillas Para multiplicar Ya tenemos aquí Unas poquitas Bueno Pues poco a poco Esto es constancia 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 Vale, vamos a plantar esto Y vamos a dejar de hacer el tonto Y nos vamos ya Esto va aquí Aquí Y esto que se guarde Vale, vamos a ver Que me puedo hacer Eh... Vale De brillo Estos son Súper importantes ¿Cuántas me voy a hacer? Tengo 52 Sí, 42 Tengo mogollón ¡Ah! Que se me ha acabado El champiñón El champiñón No me lo puedo creer Vale Se me ha acabado El champiñón Vale Que pe... Y el agua También Bueno Bueno Con esas yo creo Que vamos bien Vale, mira Si tengo más aquí Vale Me voy a llevar La de minería También O sea Vamos a ir Hiper chetaos ¿No? Llevo 11 dinamitas Bueno, bueno Pues bien Y el pico Y... Y eso Yo creo que lo llevo todo ¿No? Para... Para ir Y a ver si me tiran También el... El este El... La nube Jolín Que nunca me acuerdo El nombre La nube Vale Y ahora tenemos La pistolita esta Aunque no tienen Retroceso Bueno No pasa nada ¿Cómo pegan las abejas? Voy a ir disparando ahí ¿Veis que salen Muchas pequeñas Y luego salen Las gordas estas Las gordas estas Es gracias al avalorio Este que nos tiró La... La abeja reina Súper abeja rosa Y a tope ¿Cómo corre? Chik 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 Ahí Venga, vale No me empujéis Por favor Ah Que te salto Esto cuando esté Todo alisado Vamos a llegar En un pispás ¿Eh? Vale Hay pirañas Vale Este era el problema De esta pistola Que debajo del agua Pues no Debajo del agua No No dispara Porque claro Las abejas No saben nadar ¿No? Esto si que lo voy a coger Que las lentes esas Más adelante O para invocar a los gemelos Cuando estemos en harmo de yeso Pues lo vamos a necesitar Ya la he liado aquí Esto si tuviera doble salto Lo pasaba A toda velocidad Casi Y ya me han bajado Ah Con esto no Uy La brújula Pero me parece que la brújula Si nos salió En la otra luna De sangre Y además tenemos La hucha Vale Me voy a bufar ya Para ir pues Pues que Verlo todo ¿No? No se siente Fíjate El murciélago Tengo pociones Si 16 Voy a entrar aquí A ver Si esto da para algún lado Anda mira Aquí hay una entradita ¿Veis? Oh Un cofre Vale Pues vamos a toda velocidad Ahí Cogiendo todo lo que pillemos Y a ver si Rompiendo plantas Y cosas La flor Si no recuerdo mal Vale Otro paraguas Mira Poción de rapidez Si no recuerdo mal Mira Ahí hay dos altares Parece De De la corrupción Claro Es que aquí Ya empezaba a haber Corrupción ¿No? Otro cofre Ahí vamos a abrir Todos los cofres Porque quiero también La nube O sea La nube es súper urgente Y claro El globin No nos va a venir Porque No hemos derrotado Al ejército Se supone que el globin Aparece cuando Cuando matas al ejército Ya Te puede aparecer Por las cuevas Y por eso Me voy a ahogar En serio Que me he empanado Ahí Mira Si esto parece Que suena a corrupción Ya Claro Aquí empieza La corrupción Vale Cuando vamos A ir hacia el otro lado Que lo que quiero Es cosas de la selva A ver Pues nada No tenemos suerte El cofre Me lo llevo Por si acaso Pues Más cofres Tenemos Vamos Por aquí Es que no me gusta Ir Estos son gemas Que es esto Ah Platino Esto parece Vale Platino Si que necesitamos Para las pociones Que rápido Pica Con Yo voy dándole Aquí a todo Ay Espera Que no tenía el arma No me pegues Vale Ahora supongo Que será más fácil Es que esto El médico Brujo Ah Claro Ese es el amigo De matar a la abeja Pues te viene El médico Brujo Que yo le llamaba El driada A ver Las flores Hay que buscar Es una flor Pequeña Como la flor Del lacito Que te la puedes usar De decoración Como esta Pero Azul Me parece Si no recuerdo Mal Que claro Hace tanto Y claro Cuanto más profundo Este es Más Probabilidad De que De que te salga Y necesito Esa flor Ya Bueno Necesito esa flor Y el globin Si es que me da igual Porque si no tengo Al globin Madre mía Este Eh Me ataca Vale Me ataca por Aquí me gustaría Ponerme esto Lo siento mucho Porque Los mocos Esos Me matan siempre Lo siento eh Mira mis tumbas Ahí está Lo demuestro Que me matan siempre Vale Ahí hay un esqueleto Hay mis abejas poderosas Venga Me encanta Me encanta Este arma Con este arma También se puede matar A esqueletron eh Este arma Es fantástica Para esqueletron También Eh Que me pega Que me pega Vale Y si las feas Estas nos tiraran El avalorio El veozar Me parece Me lo sé en inglés Y no me lo sé en español Que fuerte Vale Por favor No me lo puedo Con nervioso Ay que se me ha acabado La poción Madre mía Vale Este ya no me ataca Porque tengo El ese puesto El El avalorio Del rey slime Ahora miraré De vez en cuando Que a lo mejor Me tiran la flor Y como Hay tantas cosas aquí Tantos números Y eso Pues a lo mejor Me empano ¿No? También me gustaría Sacar Conseguir Las esporas Porque Porque me van a matar No, 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 no No, mi madre No, por favor No, no Por favor No quiero morir No tengo poción ¿No? Me tengo otro Yo Yo lo estoy dando a la B Para Para Buffarme todo el rato Con Si no me echo de piel de hierro Solo me echo para una vez Me parece Ay, seré tonta Vale Ahí parece que no hay nada Voy a seguir bajando Yo voy a bajar a tope Con esto como ilumina Que va bien Para ver si hay algo ahí No sé si se me está pasando Algún cofre Supongo yo Tengo la del espeleólogo Puesta, ¿no? Vale Aquí es donde estuvimos Estaba la abeja Que se nos invocó Sin querer ahí A lo mejor Vale, que no tengo maná No tengo ni maná Ni pociones ¿Eh? Vale Que no gunda el pánico Voy a ver si me han tirado O no me han tirado todavía ¿No? No Vamos con la poción de iluminar Y ya está Claro Vamos a administrar bien el maná Porque si no Vamos a tener problemas ahí Es que verdad Que sea valorio de mago Es lo mejor Que hay ahí Me gustaría talar Uy, talar Picar ese hierro Uy, un saco de monedas Dos de plata Bueno Jolín, es que tú no veas Las bichas estas Qué paliza El veneno El veneno El veneno es lo peor Vamos a ver Ya tenemos un mogollón De telarañas ¿Eh? Con la tontería Y eso que no hemos encontrado todavía La zona de las arañas Odio el gancho triple Qué ganas de tener un gancho Si me salieran diamantes O lo que me toque a mí En este mapa Me haré el gancho seguramente De De gemas Porque los ganchos múltiples No me gustan Vale Ahí parece que hay algo No veo Vale Me están escupiendo Pues tal Madre mía O sea No sé si irme por abajo Ahí parece que hay más esporas Mira las abejas estas Qué asco de bicho Odio las abejas ¿Eh? Ahí hay mogollón de esporas Voy a coger todo esto Encima Te ralentiza la miel Esta me va a llevar estos bloques Por si hacemos más invocadores De la reina Mirad el veneno Lo que me está quitando de vida ¿Eh? Llegó la poción No me he hecho Pociones para ahí Eso que lo he dicho Que me iba a hacer Es súper lento Anda esto Vale Todavía no me lo habrán tirado La flor ¿No? Enredaderas Vale Enredaderas La vamos a necesitar Junto con las esporas Estas Vamos a conseguir esporas También para hacernos el El set de la selva Que ese pues Para daño mágico Pues está Está muy bien Vale Vamos a ver Oh señor Es que encima Me envenenan Todo el rato O sea Anda que si caigo Hay una trampa Que me estoy tirando Sin mirar El slime este Menos mal que no me mata No tengo pociones de maná Se me ha olvidado Comprar también Mira Ahí hay otro spawn De abeja Pues ahí sí que no me meto ¿Eh? Me está escupiendo La fea esta otra vez Ah Uy Es eso Creo que es eso ¿Dónde la naturaleza? Voy a mirarlo Dejadme un momento Sí, sí, sí Vale La tenemos La tenemos Reduce el coste de maná Ay que no se ve Vale Pues lo tenemos ya ¿Vale? Vamos a seguir explorando Pues para ver si encontramos La nube también En los cofres Pero ahora sin poción Vamos a tener más chungo De encontrar los cofres Ah Vale Ah No Ah Por eso no No Que se ha reventado por ahí Ay señor Vale 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 Pero ¿Qué me está pegando? ¿Qué hay? Mira mogollón de enredadera Vale Mira lo que me está Eh ¿Dónde está la placa de presión? Vale Aquí La he pisado dos veces La La placa Madre mía 37 segundos Estoy mirando en nada Uy Casi me mato Que susto me da cada vez Que oigo el click ese Madre mía me muero Como me envenenen otra vez 10 segundos Que no cunda el pánico Esta poción No Madre mía Si no quiero dejar de mirar Vale Me curo Vale Voy a sacar el cerdo Depositar todo Oh dios mío Que no escupa Ah Uy Vale Más aguijones Vale Vamos a seguir buscando entonces Esporas Para Para esto Para hacernos El set Que susto Pensé que era otra placa de presión esta Jolín Que pesados Dejadme Vale Hay mogollonazo Y este Que paliza Que de pirañas Madre mía Ahí espora Vale Ahora que vengan Y les doy con el rayo Porque aquí dentro el agua Vale 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 Perfecto No sé si hay alguna trampa He guardado ¿Dónde está el cerdo? Eh ¿Dónde está la trampa? Me juraría que he cogido Aquí Porque esto nos dice Si hay trampas Por aquí Y que me ahogo Vale Me voy a tomar otra poción Esto es mogollon de hierro Esto si que me está pareciendo sospechoso Voy a sacar una dinamita Yo creo que ahí Había una trampa como explosiva o algo Jolín Que pesado el murciélago Vale Que es aquí el cerdo Eh ¿Dónde está La dinamita? Pues si la tengo aquí Madre mía Estoy cerrada Voy a poner aquí Que esto es mogollón Mira Hay hierro y plata Ahí Vale Jolín Y ahora cogemos La espora esa Mira Que se vaya todo este agua Para abajo Si esto todo lo que baja mejor Porque así va A donde la obsidiana Podríamos ir a por obsidiana También Voy a ir por aquí Venga Me parece que está más tranquilo esto Ahí hay mogollón de esporas Ahí arriba también Uh Que rápido pica Ah Que todavía tengo el Venga Todo Todo Nos lo llevamos todo A ver Con que te mato Que bien que los mocos estos No me atacan ahora Vale Aquí no habrá trampa No Que no he mirado Vale Me gustaría ir ahí Arriba Vale Hay una amiga Afroda ahí Bueno Ya por lo menos Tengo la flor Y ya solo esperar Que venga el ejército Globin Y Pues eso Matar al ejército Y venir a buscar Al A nuestro amigo Globin Para comprarle la mesa Si se ve No A ver Que hay aquí Esto da al mismo sitio Creo Vale Esto da al mismo sitio Vamos por aquí abajo Que parece luminoso Ay Ay Esta es la grande Voy a tirar Dinamita aquí Dos dinamitas Voy a tirar Que haces Porque me falta Tanta vida Vale Ahí abajo Hay esporas Jesús Jolín Ay Jesús Perdón Esto no se puede evitar Esto es una cosa De Las alergias Primaverales Estas son muy horribles Ay Una trampa He pisado la placa Y no me he enterado Voy bien de vida ¿No? Mira donde se quedan Las cabronas Estas ¿Eh? Un mogollón De abejas Ahí Relájate Mujer Que no te voy a hacer Nada ¿Esto qué es? ¿Esto sí? ¿Esto es plata? No la llevamos También Para cuando hagamos Pues Mi habitación O O eso Que la quería hacer Con cosas Guays No me puedo tomar Así ya 180 de vida Venga A ver si no nos bajan más No me gusta meterme Por el agua Todos los recovecos Que hay aquí Aquí parece que no hay nada Vale Pues voy a explosionar Aquí Voy a explosionar Ahí A ver A ver A ver que hay por ahí Abajo Hay hierro Voy a tirar otra Parece que hay Abierto Ay que susto Voy a tirar otra Esto es todo material Por ahí se ha muerto alguien ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ay que pesadas Me quedan cinco Oye Abrirme aquí Una salidita Guapos Voy a llegar al inframundo A este paso ¿Dónde estoy? Estoy súper abajo Ya eh Nada pues voy a seguir Por aquí Mira por ahí Yo creo que ya se ve Se ve hueco Por aquí ya Si Vale Que me pega la Me ha pegado 46 En serio Por aquí está abierto Ya vale Ostris Que de Es estos Que de esqueletos En serio Ahí hay un Un tesoro Con placa de presión O algo eh No es normal Tanto esqueleto Junto Si Míralo Si Un esqueleto Con Estatua De estos Que sale De mi No quiero morir Que quiero ver Que hay ahí Ah que me he quedado Sin maná En serio Ah estrella Ay si me trajera Lo de la Coger las estrellas También el vendedor El vendedor Que hace mogollón De tiempo Que no viene Ahora voy a Por el tesoro Voy a coger las por a esta Se me han acabado Ya las pociones De noctámbulo No me digas Que las he guardado Aquí Míralas Porque si Yo las tenía Bloqueadas Eso Eso me lo queda Vale Una A ver Pesada Jolín Si no me dan No es feliz Pero Te voy a acertar Algún rayo Ay la enredadera Pues no voy a bajar Ahí De momento Ahora la Cogemos Vamos a entrar Por la puerta Se puede entrar Por la puerta Mira la Estatuosa Ahí Que te activaba A ti A ver Una placa De presión Aquí Candelabro Me lo llevo Me lo voy a llevar Todo De que es De platino Oh maravilloso Esto que es No he encontrado Ningún corazón Que mala suerte Con los corazones Mira Boomerán encantado Esto si es bueno El cofre Pues me lo llevo También A ver que más hay aquí Un yunque Me voy a tomar la poción Estatua de goteador De los bichos Esos de la luna Sangrienta Otro candelabro Que me lo llevo A ver Oh que hay otra sala De tesoros Uy que suerte Que suerte Lo de hace Que pegan más Con esto A ver Y el estra Madre mía Y el Ay le podía haber dado Antes de cogerlo A tope de afilamiento Las armas Bueno si ¿Para qué? Que si no pegamos Cuerpo a cuerpo Bueno da igual Por si acaso Le pegamos con el pico Que guay Que guay Que candelabro También para mi Ah iluminar aquí Yo le estoy dando La beto el rato Para ponerme Las pociones Ay mierda He gastado La poción De gravedad A ver si le voy a dar Sin querer Y me pego Pues eso Ay Oh La mamorra Hemos encontrado La mamorra Hemos encontrado La mamorra Bueno Pues esto es bueno Ya saberlo Voy a ver Vale A ver Si hay algún cofre Así A mano Me tiren algo Oh Un cuadro En serio Que es esto Que era eso Parecía un cuadro Jolín Me gustaría A ver Otra poción De Me estoy cargando Todas las pociones La verdad Seré tonta Ahora no voy a tener Para hacerlo De subir A Hay las pirañas Por ahí se ha roto Algo No habrá trampa Aquí De esa Que las trampas De la mamorra Eso si que Pegan Ya haremos La zona De trampas Pero con las trampas De la mamorra Que son más Mejores Que estas Que las normales Y las de fuego Y todas esas Madre mía Madre mía Me ha toado una poción Esto que es Amatista Que mollón De cosas Me ha gustado Este viaje Este viaje Ha sido Super Productivo Hemos encontrado Todo lo que buscábamos Tiene pinta De ser Grande La mazmorra Va hacia allí Me gustaría Saber también Donde está la puerta Porque así ya Cuando hagamos Teleport Vamos a ir Ahí Lo que pasa Que hasta que Podamos hacer El teleport Se necesita Mogollón de oro Para el cable Y eso Aunque iremos Robando por ahí Del cable De los sitios Pero Pues vale Muy caro El cable Cuando lo compras En cantidades Industriales Jesús Hijo Hay el murciélago Venga Polín hijo Aquí te voy a Vale Que me ha Me ha confundido Digo Que se me va Para el otro lado Aquí supongo Que no me da La dinamita A ver Esto lo podemos vender ¿No? Y las vigas También Vale Vamos así A la mira Tenemos otra dinamita Esta que No la habrán tirado Vamos a coger El hierro Que ha me llenado De cacas Ahí Las paredes Ya está Que mogollón De cosas Vale Me ha confundido Otra vez Que le estaba Dando para un lado Y no iba Vale A ver Vamos a buscar Más Esporitas Guays Está muerto De rebote Hija Necesito la botella Voy a empezar A hacer De pesca Me voy a tirar Un día entero Pescando Hasta que me salga La botella Porque esto Ya empieza a ser ¿A dónde vas? Venga Dame Mana Mira luz de luna ¿Qué me pega? Pero ¿y esta De dónde sale? A ver A ver Si ha sido Moris antes Mira luz de luna No sé si es de noche No tengo el reloj ¿No? Me voy a coger Por si acaso Me tira más semillas Semilla Pues sí Sí es de noche Mira por ahí Hay Uy que mogollón De limo Este sí que Lo voy a picar Y ahora encima Que tenemos El extractinador Más aún Toda la cantidad De gemaje Nos va a dar Madre mía Que tenemos 600 O por ahí De De limo Esto sí que Oh Que se ha ido La luz Oh Dios mío Seguro que me deja Algún cofre Porque como voy Si la del tesoro Pues nada Que no quiere Me voy Esto sí lo pico El platino Para hacer las pociones Para la próxima Expedición Llevaremos de todo De 20.000 Fociones de espeleólogo Y de todo Para aprovechar Bien el tiempo Vale Sale una abeja Y sale grande Y todo Uh Lo he visto De casualidad Esto Rubi Creo que es Pues mira Esto nos puede servir Para hacer más invocadores Madre mía Que mogollón Más invocadores Para el rey slime Para ¿Qué me he tomado? Ahora La invisibilidad Bueno No para desgastar Esta mujer ¿Qué hay aquí? Está abierto Esto parece ¿No? Madre mía Hay un abejorro ¡Hostia tú! Pero que velo Estas son las que envenenan Mira Los 20 segundacos ¿Eh? Esto es diamante Creo No Por favor Espera Sí diamante Madre mía Son súper peligrosas Ahí dale Mis abejas Preciosas Abejas asesinan ¡Oh! ¡Uh! Me ha empujado La abeja Con el escupitajo ese Madre mía Madre mía Que reflejos Ahí he estado Bastante bien ¿Eh? Platino Platino Vale Esto ya Pinta Esto ya Estoy yo Más feliz Con esto Ahora solo falta Que venga el ejército Si es que He roto un orbe Que lo rompimos A posta Para que se reiniciara El contador Me hubiera pegado Pero ¡Ah! Un corazón Vale No hay que morir Que no bunda el pánico Hermana No sé si hay trampa abajo Parece que hay trampa Pero ¡Oh! El corazón importante ¡Quime! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Y ahora el chivato Se pone a chivarse Que no ¡Calla! Está un momento Muy emocionante A ver Creo que he cogido El corazón Madre mía Menos mal que no tengo El veneno Pero no tengo Nada para Para curarme ¿Me da el corazón? Encima me parece No Gusano No Tío Vale Es de los pequeños Esmeralda Y el doble sal ¡Oh! Que de montón ¿Esto es diamante? ¡Oh! Diamante Madre mía Teníamos una dinamita ¿Quién está escupiendo? Voy a ver si tengo bombas Para Mira Tengo 10 bombas Voy a guardar el diamante Qué mogollón de lodo ¿Eh? Me hago bombas O lo que sea Esto es telimo Esto son gemas Y oro Y posible oro Bueno No está mal A ver Que esa tiene menos rango Ya estoy yo Tocada con lo de la dinamita Y pienso que me va ahí Madre mía ¿Esto es una flor de tinte? Sí Vale Pues yo creo que estamos Hiper mega Llenos ¿Eh? Bueno Todavía Todavía tenemos hueco aquí Para darle Madre mía Es que esto No No En serio La he visto caer He visto la placa La En serio Que manera A ver No más que acabamos De guardar el oro Dios Mi primera bola ¿Por qué siempre muero Con las bolas Esas asquerosas? Bueno Nada bien Salida rápida Bueno Por lo menos Por lo menos el viaje Ha sido Me ha quitado la bomba Has estado aquí El viaje ha sido Rentable ¿No? Que mogollón de cosas Diamantes Enredaderas Esporas al final No sé si Nos llegará para algo Eh ¿Cuántas esporas He conseguido? ¿Dónde están? No veas Que las he perdido Que no las veo Por favor amigos Ah vale Aquí 24 Jolín No las veía No Con esto no nos llega Para hacernos el set entero Que pena Tendríamos que hacer Otro viajecito Bueno Pero poco a poco Bueno pues nada Que voy a ordenar Todo este desastre Y eso que Que ya estamos Un poco más Poderosos Para ir a por Esqueletron Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Bye